Es lo que tienes, paloma loca, que donde quiera te oye encantar Me dicen todos que eres muy loca, por donde quiera te ven volar Que ingrata fuiste, paloma loca, de haber dejado tu paloma Conmigo hiciste lo que quisiste, pero muy bajo vas a volar Sigue volando por donde quieras, que con el tiempo te cansarás Solo te pido, paloma loca, que ya conmigo no vuelva al mar Que ingrapa fuiste, paloma loca, de haber dejado tu paloma Conmigo hiciste lo que quisiste, pero muy bajo vas a volar Sigue volando por donde quieras, que con el tiempo te cansarás Solo te pido, paloma loca, que ya conmigo no vuelva al mar Solo te pido, paloma loca, de haber dejado tu paloma Solo te pido, paloma loca, que ya conmigo no vuelva al mar